Es cuando te puedes ir a dormir y tu cabeza no te pregunta algo que no puedes responder Es cuando completaste el día y te acuestas y de repente te duermes En este momento eso es Ganar en el Warzone también, platinar un viejo Cuando terminas un libro y dices, ah bueno, ¿estuvo bien? No, no sé No sé No existe Es Ir al súper y que hayas lo que buscas Y es tan especial Es la comida de tu mamá Rascarte el lugar exacto donde tienes que comer No sé Es Sentir que no te falta nada Bueno, no Estar bien con lo que tienes No, no, no sentir que no te falta nada No sé, yo no soy infeliz la verdad Entonces Puedes decir que estoy bien con lo que tengo Sí, es eso Es estar bien con lo que tienes La felicidad es un sentimiento La felicidad es un sentimiento, emoción Dícese de Para mí es disfrutar los pequeños placeres Eso, los pequeños instantes que te dan tranquilidad Eso sería para mí El conjunto de todo eso Pequeñas cosas Que te ayudan a sobrellevar el día Y no Más bien querer despertar Eso sería Como, ok Voy a desayunar rico hoy O No sé Huele a navidad Té de canela con manzana Esas cosas Que dices Ok, ok Vamos bien Vamos bien Hoy llovió Eso sería Creo que Una respuesta inmediata Y pensando con el estómago Sería el chocolate Chocolate es la felicidad Pero bueno, no Ya pensándolo mejor Pensándolo un poquito más Creo que es Compartir Poder compartir Las cosas con alguien El conocimiento El El chocolate El dinero Lo que sea Creo que No tiene mucho sentido Si lo tienes Y no puedes tener Esa Posibilidad De decirle Oye Que rico chocolate Mira Pruébalo Entonces sí Compártelo